A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les está hablando, Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 17 de julio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. A continuación, complementamos el informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos estos niveles están identificados para este marco de tiempo. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario. En esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que viene mostrando volúmenes de transacción cercanos a los 30.000 millones. Mantiene como zona de soporte los 1.350 puntos, nivel que hemos destacado en los últimos informes y una resistencia que permanece ajustada a los 1.395 puntos. El índice estaría estructurando una vela tipo 2G por segunda jornada consecutiva. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento bajista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 34.500 pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 36.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, con una zona de soporte diario ajustada a los 25.000 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 26.000 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido en su resistencia más cercana. Incluso estaría ajustado a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción de BHI, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 315 pesos, y un nivel de soporte técnico ajustado a los 280 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Celsia, que mantiene su resistencia ubicada en los 4.400 pesos, recuerden que ese nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal, y un soporte cercano a los 4.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que estaría elaborando velas tipo Doji, su soporte se conserva ajustado a los 8.100 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 8.560 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Canacol, que conserva como zona de soporte los 12.800 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 14.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. Índice de fuerza relativa se encuentra ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, con una resistencia para este periodo ubicada en los 14.300 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 13.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción del Grupo Éxito, que mantiene su soporte ubicado en niveles de 2.070 pesos, nivel que detallábamos en los últimos informes, y una resistencia técnica cercana a los 2.300 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Ecopetrol, donde la oferta vuelve a retomar el control, y mantiene su nivel de soporte ubicado en los 2.150 pesos, resaltado con la sombra de esta vela. En cuanto a su nivel de resistencia, se mantiene ubicado en los 2.300 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una zona de soporte ubicada en los 2.480 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 2.650 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. Continuamos con la acción del Grupo Bolívar, que mantiene su soporte ajustado a los 60.000 pesos. En la jornada de hoy, ese soporte se pierde por 20 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 62.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia que permanece en los 17.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 16.700 pesos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría ahora en su soporte más cercano. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. Proseguimos nuestro informe con la acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia ubicada en los 34.800 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días, y un soporte cercano a los 33.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y que ya se ajusta o estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de ISA, con una resistencia técnica ayer ubicada en los 18.500 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 17.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Mineros, donde la demanda permanece en control, y su resistencia estaría ubicada en los 3.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana, y un nivel de soporte cercano a los 3.300 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de PEI, con un soporte técnico para este periodo diario ubicado en los 72.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 77.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, donde el índice de Fuerza Relativa se mantiene buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, su soporte en este periodo de tiempo estaría demarcado en los 49.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 60.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que mantiene como nivel de soporte técnico los 420 pesos, y una resistencia demarcada en los 450 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. Índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de soporte ubicada en los 33.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 34.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia ubicada en los 8.000 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 7.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. Continuamos el informe con la acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que conserva como soporte técnico los 12.800 pesos. Recuerden que este nivel técnico está ajustado a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia cercana a los 13.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico ubicado en los 19.500 pesos, de presentarse a la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría demarcada en los 19.000 pesos, ajustada también a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia, permanece en niveles de 20.500 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva el movimiento bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con un soporte ubicado en los 11.500 pesos, y una resistencia cercana a los 12.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Los títulos de Preferencia Algrupo Sura mantienen su nivel de soporte ubicado en los 23.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, de presentarse a la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ajustada a los 23.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en los 25.700 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo. En su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Promigas, que mantiene su soporte ubicado en niveles de 6.900 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 7.400 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Su soporte se mantiene en niveles de 8.800 pesos, y una resistencia cercana a los 9.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Alcista.